hoy lo que vamos a ver es un corte en una melena rizada como pueden observar vamos a tomar como mecha guía 2 centímetros del cabello de la nuca baja y vamos a empezar a cortar elevando la mecha y luego vamos a ir bajando de 3 centímetros más o menos la capa 3-4 centímetros y vamos a ir utilizando la mecha guía que cortamos en el primer momento y vamos a bajar todo el cabello elevando a 45 grados y cortamos la mecha que bajamos hacia la mecha guía vamos a bajar de la misma manera bajando otra mecha en aproximadamente 3-4 centímetros según la cantidad de cabello es la cantidad de veces que vamos a dividir la cabeza pueden ser 2, 3 y hasta 4 como vamos a trabajar ahora como pueden observar vamos a bajar otra capa y vamos a volver a retirar el mismo procedimiento elevando a 45 grados y vamos a cortar a donde teníamos la mecha guía inicial bajamos la última capa cortamos nuevamente como les había dicho a donde está el corte inicial y ahora lo que vamos a hacer es cortar uno de los laterales dividimos en dos partes para poder cortar un poco debajo de lo que es la oreja en forma recta para poder dar esa irregularidad y esa desconexión que vamos a hacer en el corte ahora trabajamos el otro lateral dándole un poco de corte hacia adelante para darle más que nos quede un lado más largo que el otro y como les decía generando la la irregularidad del corte ahora vamos a tomar una mecha guía en la cúspide para luego degradar todo el cabello dividiendo como si fuera una naranja en gajo vamos a ir trabajando gajo a gajo transportando esa mecha guía que tenemos de la cúspide hacia la punta pulmiendo en forma diagonal el corte ahora una vez que terminamos y giramos toda la cabeza trabajamos la parte frontal de la misma manera en forma de gajo y por supuesto uniendo lo que es la mecha guía con el largo total una vez que tenemos el corte lo que vamos a hacer es trabajar con la tijera de devastar una tijera que no es ni de pulir ni cocodrilo pero así genera una desconexión en los cortes y movimiento muy lindo en los rizos descargamos todo el cabello aplicamos producto secamos y a mí me gusta mucho este corte generar un alisado en lo que es la parte frontal en el cintillo y como podrán ver tenemos un lado más corto que el otro con muchísimo movimiento dándole mucha forma a los rizos bueno y espero que les haya gustado la propuesta del día de hoy que se suscriban que lo comenten y lo compartan un beso grande y nos vemos en el próximo video aquí en youtube nos vemos en el próximo video